Hola, pues en esta ocasión vamos a aprender a realizar un mapa interactivo utilizando la herramienta Geniali. Y lo primero que voy a hacer es entrar a la herramienta, voy a poner el nombre aquí, y aquí ya lo tengo Geniali. Y entonces ya me va a dar esta opción, voy a entrar a la primera. Mira, para entrar aquí, como en cualquier herramienta, pues simplemente me tengo que registrar, me va a pedir un correo electrónico, una contraseña, una confirmación a correo electrónico, que es el proceso habitual para registrarse. Entonces yo ya estoy registrada, simplemente le voy a dar a acceder, y aquí ya están mis datos. Entonces, quiero decirles que yo estoy haciendo esto con una cuenta free, y vamos a ver las posibilidades que tiene con esta cuenta gratuita. Entonces vamos a esperar a que cargue. Como pueden ver aquí yo ya tengo varios trabajos, pero para hacer uno nuevo, en este caso una imagen interactiva o un mapa interactivo, yo le voy a decir crear Geniali. Entonces aquí tengo varias categorías, yo me voy a ir a la opción imagen interactiva y le voy a dar crear. Puedo elegir casi cualquier imagen, la verdad es que la voy a sustituir, pero por decir algo vamos a elegir una en blanco. Pueden elegir la que quieran, pero vamos a elegir una en blanco. Entonces aquí dice que yo suelte una imagen o la cargue. Entonces vamos a decirle, clic aquí, yo la voy a buscar desde mi equipo. Cabe mencionar que antes tuve que descargar esta imagen de internet, entonces eso también lo tienen que hacer ustedes, descargar la imagen previa. Y entonces la estoy buscando. Y aquí está, es un mapa de Malasia. Entonces yo le voy a decir abrir, ya está ahí el mapita, lo voy a seleccionar. Y entonces le digo aceptar. Aquí simplemente ajusto el tamaño, es súper sencillo, ya saben, seguramente ustedes lo manejan muy bien. Le digo aceptar. Y espero a que cargue. Y entonces ya que me lo cargue, yo voy a poder añadir una serie de elementos interactivos, como ahorita les voy a mostrar. Y ahí puedo incluir muchas cosas. Puedo incluir ligas, puedo incluir fotografías, puedo incluir n cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo agrego elementos interactivos? Los elementos interactivos son estos que están aquí, estas figuritas como este ojito, como este signo de más. Aquí yo ya tengo dos. Pero si yo quisiera añadir otros, simplemente le doy aquí en estos botones. Le doy aquí y ya me agregó otro ojo. Si quiero cambiar de color el ojo, pues simplemente le doy clic encima y aquí está el color y ya ahora es morado. Y entonces estos elementos interactivos me van a servir para que yo introduzca en el mapa información para describirlo. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí dice South China Sea. Entonces, ¿cómo agrego información dentro de estos elementos interactivos? Simplemente le doy clic a este dedito y entonces yo puedo agregar una etiqueta, una ventana. Es decir, una etiqueta quiere decir que cuando yo presente esta imagen, voy a posar el mouse en ese elemento interactivo y se va a desplegar la información. Una ventana, yo le doy clic y se abre la ventana estática. Ir a una página, pues yo voy a compartir una página como tal y vamos a ir ahí. Igual un enlace, puedo poner un enlace, una dirección, no sé, de YouTube, etc. Entonces, en este caso yo voy a incluir un enlace. Y entonces vamos a ver qué puede ser. Y vamos a buscar Malasia. Malasia, un video. Y vamos a buscar un video para que yo lo incluya. Entonces, digamos que vamos a agarrar un video al azar. Vamos a agarrar este. Ahí está. Y entonces yo le voy a copiar el enlace. Lo voy a regresar a mi Geniali. Y lo voy a pegar ahí. Y entonces le doy guardar. Y entonces me va a dar información turística, digamos, de Malasia. Ya está incluido aquí. Ahora vamos a poner... Pongamos esto de este lado. Como pueden ver, solo agarro los elementos interactivos y los arrastro. Es de lo más sencillo. Ahora vamos a poner información. Vamos a dar clic en el elemento interactivo. Clic en el dedito. Y entonces le digo, quiero una ventana. Entonces voy a poner yo aquí información. Este es un editor de texto. Lo pueden poner como ustedes quieran. Y ahí incluso pueden añadir imágenes. Pero yo aquí voy a poner, no sé. Malasia se encuentra cerca del mar de China. Por decir algo, ¿no? Ahí está. Entonces ya puse que Malasia está ahí cerca del mar de China. Puedo incluir imágenes, si yo quisiera. Entonces aquí yo le digo soltar la imagen o hago clic y la busco. Pues como solamente tengo el mapa de Malasia, lo voy a volver a incluir. Ahí está. Y entonces como pueden ver, ya se está cargando mi mapa. Yo ahí tengo información escrita y dice Malasia se encuentra cerca del mar de China, ¿no? Entonces ya le digo guardar. Y entonces aquí ya tengo una liga, un video y aquí ya tengo información con una imagen. Entonces todo ese tipo. Incluso puedo meter mapas, puedo meter ubicaciones y todo esto. Y bueno, entonces simplemente, ¿cómo lo hago para visualizarlo? Pues vamos a darle clic en listo. Le voy a poner un nombre. Aquí dice imagen interactiva. Yo le voy a poner, no sé, mapa Malasia. Le digo listo. Y ahora sí, una vez que ya se haya cargado, hay varias opciones. Yo le voy a dar visualizar. Y entonces cuando le dé visualizar, hay un dedito aquí. Cuando yo le pico, me muestra qué elementos tienen interacciones. Por ejemplo, es este. Entonces yo le voy a picar y me va a llevar al video que yo puse. Y si le doy clic aquí, me va a desplegar la ventana con la información que puse y la imagen que puse. Entonces eso es lo que pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago para compartírselo a mi docente o a mi tarea? Pues simplemente le doy clic en estos puntitos y copio este link. Dice link público de carácter para compartir con comentarios. Entonces le doy copiar y ya. Simplemente me llevo esta liga a donde tenga que publicarla. Y entonces le doy copiar y la pego en el espacio de Geniali donde tenga que entregar. Si está en formato para que entregue texto. O puedo pegarla en un documento y subir ese documento también. Y ya la profesora o profesor van a poder ver mi mapa. Y entonces esa es la manera de cómo se realiza un mapa interactivo. Espero que haya sido de utilidad. Y pues muchas gracias.